A mi invitado se abre ya este plano para presentar al doctor Raúl Otoya, él es médico neurólogo infantil. Gracias doctor por estar acá. Bueno, gracias a vos Daniela. Mirá como te aplaude el público, esos aplausos, muy bien, me encantó. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, me alegro. Doc, ¿qué tema que vamos a tocar hoy? Y este tema me gusta porque me lo propuso él. Vamos a tocar un tema que no sé si es muy frecuente escucharlo en la tele, que es el tema de dislexia. Sí. ¿Qué es la dislexia? Mira, yo te lo propuse porque es un tema bastante más frecuente de lo que uno imagina y está muy subdiagnosticado, ¿no? Y muchas veces se asocia a otro cuadro que vemos con mucha frecuencia en el consultorio, que son los chicos hiperactivos. Esto lo charlamos. Ajá, sí. La dislexia es un problema, básicamente así, hablando rápido, un problema primario para leer, un problema de la lectura. Secundariamente de la escritura puede ser o del cálculo, ¿no? O de la ortografía. Pero la dificultad principal está en leer. Y leer no es una función que el hombre la tiene adquirida desde hace muchos años. Nosotros aprendimos a hablar los seres humanos hace 100.000 años. Pero recién aprendimos a leer hace 3.500, 4.000 años. O sea que es una función todavía no desarrollada. Hay muchas personas, muchos chicos que no la desarrollan adecuadamente y empiezan a tener dificultades en el aprendizaje. Bueno, me encantó. Y ahí la detectamos. Re interesante el tema, así que desde ya activamos este consultorio online para ustedes que están en casa. Si tienen alguna duda, si tienen algún familiar que les parece raro la forma que tienen para escribir o para hablar, desde ya se ponen en contacto con nosotros que acá el doctor va a estar contestando todas nuestras dudas, las dudas de ustedes. Doc, empezamos. ¿Hay tratamiento para la dislexia, los chicos hiperactivos? Sí. Son dos cosas distintas, pero van juntos, digamos. Dale, genial. Generalmente la dislexia se asocia a cuadros disatencionales o de hiperactividad, pero no necesariamente. Igual que los chicos que son hiperactivos también pueden tener como comorbilidad, esa palabra que escuchamos durante la pandemia, a la dislexia. La dislexia en muchos casos es hereditaria y es una condición que se lleva toda la vida, pero tiene tratamiento. Hay personajes famosos en la historia que han sido disléxicos y lo estuvimos charlando. ¿Cómo quién? Como Einstein, como Jennifer Aniston, y no le fue mal en la vida. Que yo sepa, ¿no? La verdad que hay solución, hay tratamiento específico. Creo que lo más importante es reconocer los marcadores precoces de la dislexia, hacer un diagnóstico lo más temprano posible y empezar un tratamiento adecuado. Que no es un tratamiento psicopedagógico común y corriente como el de cualquier otra dificultad de aprendizaje, ¿no? Y se los cuento así brevemente. En la dislexia, la dificultad principal está en que el chico no puede reconocer ese dibujito que es una A o una B y asignarle un sonido. Es decir, transformar el dibujo, que es un grafema, en algo que se llama fonema. Y unirlos para formar una palabra. O hacer todo eso globalmente. Entonces la lectura es silábica, es lenta, les cuesta comprender lo que leen. Y imagínense, por supuesto, terminan con grandes dificultades de aprendizaje. Sumado que a veces son muy desatentos, la dificultad para aprender se va incrementando, incrementando, incrementando. Si esto lo agarramos precozmente y hacemos un tratamiento específico para la dislexia, se puede ir solucionando. Que básicamente el tratamiento apunta a mejorar esa velocidad de decodificación, de transformar el grafema a fonema. Y de reconocimiento de la palabra, en general, y del significado que tiene. Bien. Mi hijo no para, es incontrolable, fue el título que nos lanzó el doc. Claro, lo voy asociando con esto que usted está diciendo ahora. A la hora que los chicos aprenden a escribir, aprenden a hablar porque va de la mano, ¿no? El escribir y el hablar con el tema de la dislexia. Y por ahí al no tener la capacidad de concentrarse en lo que están haciendo, son un poquito hiperactivos. Ahí es donde dice que van de la mano. Sí, es verdad. Es decir, todos los seres humanos tenemos un sistema de freno. Algo que hace que nos podamos estar, podamos hablar una conversación tranquilo, sentado acá, sin estar moviéndonos permanentemente o hablando permanentemente. Ese sistema de freno se llama control inhibitorio, la conducta. Perdón que lo interrumpa. Luquita Castro, escuchá lo que estamos diciendo, ¿eh? Sí, atento, ¿eh? Sí, Lucas. Bueno, ese freno es el que nos permite actuar bien en la vida, ¿no? Y forma parte de toda una red neuronal, cuyo lado más importante por ahí está en la parte más anterior del cerebro, en la zona prefrontal y también las regiones parietales de los dos hemisferios. Y el chico que no puede, digamos, frenarse, entonces no deja de moverse. Claro. O a veces no deja de hablar. Claro. Y si habla, habla en voz alta. O no puede dejar de pensar, entonces piensan a toda velocidad y a veces quieren hablar a la misma velocidad que piensan y se van trabando y parece como si tuvieran un tartamudeo, ¿no? Una difemia, pero no tiene nada que ver con eso. Estos chicos suelen asociar también esto que estuvimos hablando recién, la dislexia, ¿no? Esas son comorbilidades. Pero una cosa, para tener claro, es ser hiperactivo normal y productivo y otra cosa es ser un hiperactivo que le causa un trastorno. Claro. Si nosotros le vemos la conducta a los chicos de 5, 6, 7 años, los que están empezando la escuela, lo normal, normal es que sean más hiperactivos o activos, digamos. Más inquietos, ¿no? Más inquietos, exploradores, que tranquilos. Si yo veo un chico de 7 años, de 6 años, que está muy tranquilo, sentadito, ahí me preocuparía. Introvertido. Introvertido me preocuparía. Ahora, un chico que está explorando a esa edad es lo normal. No le puedo pedir tampoco que se quede mucho tiempo atento. Ahora, ¿cuál es el límite? Puede ser inquieto, hiperactivo, si quieren, desatento, distraído, pero si el rendimiento de este chico, en los tres ámbitos en los que se mueve, es normal, ¿cuáles son? En la casa, es decir, no hay problemas familiares. A nivel del colegio, aprendizaje, no hay problemas de aprendizaje, saca buenas notas. Y a nivel social, es decir, un chico que se relaciona bien, que hace amigos, que lo buscan los amigos. Entonces decimos, sí, es inquieto, pero no tiene ningún trastorno. Claro, es lo normal, ¿no? Totalmente. Ahora, si es tan, pero tan hiperactivo, tan desatento, que eso le impide aprender, porque en el aula se levanta, va, viene, habla, molesta, la información no la puede captar porque pasa por los costados y está volando. No es que tenga dificultades para procesar información, no la puede incorporar al cerebro. Bonito. Entonces, ese chico empieza a tener dificultades. Ahí es cuando decimos, bueno, es tan hiperactivo que tiene un trastorno. Y eso se conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que lo escuchamos un montón, ¿o no? Es. Es muy, no sé si decir la palabra normal, claro, común escucharlo. Y usted, Doc, me compartió ayer unas imágenes de una carta que escribió un chico que empezó con el tratamiento. Que la verdad que está muy bueno compartirlo porque uno como mamá, yo que soy mamá, pienso, ¿no? Uno por ahí se asusta cuando te dicen, tu hijo tiene poco poder de concentración, es hiperactivo, decimos, ay, Dios mío. Bueno, mira, ahí el Doc nos compartió. Esa imagen, ¿me la cuenta Doc? Te cuento. Esa es la imagen de marzo de este año de un chico que tiene un trastorno por déficit de atención hiperactividad asociado a una dislexia. Las dos de la mano. Bien. Las dos de la mano. Antes de empezar el tratamiento. Bien. A principio de año. Bueno, fíjense que, ¿cómo está el texto? No voy a explicar los detalles, pero está todo abigarrado, apretado, no se entiende nada, ¿no? Sí, no se entiende nada. Todas las palabras están unidas. Ahí faltan letras, están invertidas el orden de las letras, las letras están escritas al revés también. Sí. O sea, necesitamos prácticamente un traductor. Sí, total. En los de la farmacia, ¿viste? Tiene la capacidad de... Bueno, claro, el de la farmacia, ¿no? Sí, entender todas las autógrafas. Sí, sí. Si entienden nuestra letra, pero es muy difícil entender lo que ha escrito. Ahora, este chico está sometido a un tratamiento. Bien. Un tratamiento que es multidisciplinario, porque tanto para la dislexia como para el déficit atencional con hiperactividad, el tratamiento no es uno solo. No. Algunos chicos se los medican, yo te lo quiero aclarar, pero la medicación es un facilitador de ciertos procesos cognitivos. Es decir, los ayuda a estar más atentos, más concentrados, de tener mejor freno, esto que hablábamos, pero no les enseña a leer la medicación. Totalmente. No les enseña matemática, ni geografía. Eso se lo tiene que enseñar la maestra. Claro. ¿O no? Obvio. O la psicopedagoga, más técnica también. Y en la casa. De la mano. Entonces, dar medicamentos sin armar toda la estructura alrededor no tiene ningún sentido. Exactamente. Esto lo quiero dejar bien claro. Y fíjense, si vos pones la imagen siguiente, que es la otra boca, eso ya es de agosto. Hace poquito. Hace cinco o nueve años. Ayer le dije que iba a presentar, lo estaba felicitando por la carpeta que había llevado. ¿Sabe que estamos mostrando esto en el programa? Sí, sí, seguramente. ¿Cómo se puede saber el nombre? Nada más. Le mandamos un saludo y felicitaciones acá desde Mejor de Mañana. Pero fíjense que ya respeta mejor el renglón. La letra sigue siendo grande, pero está más ordenadita, las palabras están separadas. Ya no omite letras. Y si pasas a la otra, para no hacerlo largo. A ver, la siguiente. La de la carpeta, la siguiente. Mirá, ahí estamos comparando, Doc, la primera de marzo con la de agosto. La de agosto. Para que vean en casa la diferencia de cómo está todo montonado, cómo faltan letras en algunas palabras. Y cómo rápidamente en agosto esto, con el tratamiento que dice el Doc, mejoró. Bien, y ahora en la tercera imagen. Y en la tercera imagen, miren qué bonito, también es de ahora de agosto. Impresionante. Este, cómo respeta el renglón, las palabras están separaditas, está mucho más organizado él, cognitivamente. Totalmente. Ojo que muchos de estos chicos, cuando se les toman los test de inteligencia normales, el WIS, les da dentro del rango de nivel fronterizo o retraso mental leve. No. Sí. Y en realidad es porque ese control inhibitorio de la conducta, más otras, digamos, complejidades cognitivas de lo que se llaman funciones ejecutivas, al no estar adecuadamente desarrolladas, hacen que no puedan rendir incluso adecuadamente un test como los test de inteligencia. Pero eso es medio engañoso, porque uno los entrena, los somete a un buen tratamiento y mejora la performance en estos test psicométricos. Qué interesante que es escucharlo, doctor Raúl Otoya, la verdad que nos han llevado un montón de mensajes, pero bueno, me quedé la verdad todos muy atentos, estamos todos acá en el piso viendo bien las imágenes y escuchándolo, pero bueno, vamos a compartir algunos mensajes. Mi hijo es disléxico, a los 8 años se detectó y lo llevé a una psicopedadua excelente y ahora está en la facultad sin problema de aprendizaje y socialmente activo. Lo que le cuesta es la concentración, nos dice esta mamá. Bueno, es lo que estábamos charlando, o sea, la dislexia, y yo diría, en mi experiencia, en casi todos los casos, casi todos los casos se acompaña de un déficit de funciones atencionales, o sea, son distraídos y desatentos, les cuesta concentrarse. Y algunos también hiperactivos, ¿no? Lo ven muy frecuentemente. Es habitual que pase eso. Está bueno que lo diga, doc. Esto es el tema de la concentración, ¿no? Pero creo que llega un momento que a todos en general nos cuesta concentrarnos con la rutina diaria, viste que por ahí te dicen, tengo la retención de un minuto para que me cuentes algo, viste que por ahí todos en cierta forma somos como un poco dispersos. Con la concentración. Sí, bueno, pero eso es otra cosa, eso porque nos llenamos de actividades, en donde tenemos una agenda cargadísima, ponemos 20 actividades en el mismo horario, y bueno, nos distraemos, se nos pasa. Total. Pero eso es distinto a lo que le pasa a estos chicos con déficit de atencional, donde sus mecanismos para mantenerse atentos ante tareas que demandan esfuerzos mentales están alterados. O alterados, diría, no están bien entrenados, porque esto se entrena, en definitiva. No hay una solución mágica, es simplemente poner a entrenar el cerebro, como mandar a alguien al gimnasio a practicar un deporte, que es lo que les digo a mis pacientes. Y los que me están escuchando ahora seguramente lo han escuchado 20.000 veces. Si yo quiero que este chico aprenda a jugar al fútbol, tengo que llevarlo a una escuela de fútbol con un entrenador de fútbol y hacer que vaya dos o tres veces a la semana, y seguramente va a aprender rápidamente. Pero si yo quiero que empiece a jugar al fútbol y lo llevo a una escuela de tenis con un entrenador de hockey, seguramente no va a aprender nada. Entonces, esto tiene que ser un entrenamiento específico dirigido. Entonces, ¿quiénes entrenan esto? Bueno, para eso tienen que ser estas funciones atencionales, aprender a leer. Y acá el papel clave está en un triángulo, que digo yo, en el trabajo de la psicopedagoga específico, como lo decía esta mamá, el trabajo del colegio con las adecuaciones pedagógicas necesarias, y que el colegio se ocupe. Si ven que, claro. Hay que hacer adecuaciones. Y el trabajo de los padres en la casa. Así de sencillo. Total, me encantó ese triángulo. Vamos a leer el último mensaje, no hace falta que lo conteste Doc. Pero dice, hola, buenos días, mi nena tiene siete años y todavía habla cambiando las letras del lugar. La fono le dio el alta, ahora está aprendiendo a leer y todavía no logra comprender lo que lee. Bueno, más o menos, usted lo contestó con el tema del tratamiento y todo eso. Y este triángulo tan importante que acaba de comentar el Doc, le agradezco un montón por haber venido, por tocar este tema tan importante, y sobre todo para dejar tranquilos a las mamás y a los papás cuando les dicen tu hijo es superactivo, cuando te das cuenta de que por ahí le cuesta un poquito más concentrarse, escribir o a la hora de hablar también. Esto tiene un tratamiento, pero hay que encargarnos y hay que ocuparnos de lo que está pasando. Por eso es sumamente importante estar atentos a nuestros chicos, ¿no? No dejarlos hacer la tarea y por ahí irnos, sino compartir con ellos, estar ahí presentes. Porque como dijo el Doc, es un triángulo perfecto. Está la educación, está la psicopedagoga y estamos las familias para acompañarlos siempre. Muchas gracias, Raúl Otoya. Bueno, gracias a vos, Danina, por este espacio, así les comento lo que hago en el consultorio. Me encanta tenerlo y felicitamos al alumnito ese por su excelente tarea y por dejar compartir su carta acá en Mejor de Mañana. Gracias, Doc.